Bueno Bueno nada vamos a seguir aquí un poquito con Elden Seguimos en K-Elite Estoy tratando de recorrer todo Todo K-Elite Aunque supongo que va a estar difícil Porque hay algunos enemigos fuertes Como por ejemplo la gárgola Y ya se descontroló Este que está como en una iglesia Se me olvidó el nombre El clérigo bestia es Entonces Me asomo y me mata muy fácil Todavía entonces nada Vamos a seguir A ver Que encontramos dentro de lo que se puede hacer por acá Empezar a grabar Esto todo bien Ah Sigamos Estaba en Ok Esto lo quiero hacer Allá está el Ya están como los pozos Ya están como los pozos Estos besos de Pobredumbre ¿No? Puren la entrada como para algún lado Mira a comprar unas flechas Ah no Este no es el mercader Son soldados No me había dado cuenta A ver Está grabando bien Pero bueno Gracias por ver el video. 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 Ah, ya está el mercader. Gracias por ver el video. ¡Para la podredumbre! Pues se comprarán todos. ¡Para la podredumbre! 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 ¡Para la hogar! Bueno. Bueno. ¿Vale? 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Ahora vuelvo Vamos a las ruinas que vi por aquí ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿A qué me aburrí? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. E... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y yo preparándome para entrar. Papá, este primero quedó disparando. Ah, bueno, ya como que todos... Hoja de mineral meteórico vamos a guardar. En el 30. Perfecto. 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 ¿Para qué sirve esa? escala en fuerza por lo que veo vamos a notar esto digamos y 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 vamos a matarlo como y 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 nada más pase por aquí por lo que veo y 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 son fuertes aguantanla y 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 que estaba toda intensa la otra vez y 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 vamos para debajo aquí están las ruinas ya las vi que vende vamos acá y y vamos a bajar como por aquí a ver este ya lo vamos a seguir el camino hasta acá y 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 Ok, un dragón Bueno Un dragón Un dragón Un dragón Un dragón Un dragón ¡Suscríbete! 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 ¡No! Bueno, a hacer algo. vamos a ver honest vamos a ver 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 no joda con este señor ahí están dándole al teclado ¿dónde está la... ya vengo con el cat? no joda ah pero es que yo tengo unos hechizos de... vamos a cambiarlos a ver si es que estos no me están colaborando no joda no joda no funciona no funciona esto no sirve para nada no sirve para nada no joda no le va a hacer nada a ese señor no le va a hacer nada a ese señor yo lo voy a hacer yo lo voy a cagar a flechas no joda un salpido no la... le va a hacer... esto me falta para aumentar de nivel para no preocuparme por las 18.000 vamos a usar estos 3, sería 6.200 y 3.9 ok creo que lo voy a atacar desde abajo porque ya me mamo ok 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 ah y ah 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 Tiene mucho alcance, ese perro. Bueno, algo de perro. Mejor atacarlo por arriba. Vale. 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 no llega ¡Órale! 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 pero yo creo que yo tengo la... cosa esta eso, como estoy de peso ok ok no tengo no tengo de los grandes si no 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 ok ok ya está en la llave esta ya ok ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Y no tengo que matar la mano por ejemplo! ahi no lo estoy haciendo es una mierda me quedan tres bueno, tengo que acercarme y ya, no hay de otra y no hay de otra Gracias por ver el video. No, tiene que ser un poco más cerca. Bueno, me queda una... no sé cómo lo vamos a dar así. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 porra, casi me da esta vaina te mata rapidísimo a pobre hombre esa que acabaron a porra, casi me da a porra, casi me da a porra, casi me da al fin, que fascinioso vamos a guardar aquí opa que se pone intenso mano la señora escala en destreza esta escala en P e inteligencia y los esta escala en inteligencia fuerza y esta escala en inteligencia se va a subir inteligencia pues donde está el mercader vamos a her negros vamos a ver ¡Suscríbete! Y listo. ¡Suscríbete! Vamos a donde estábamos, por aquí matamos al dragón, ¿no? Adelante había como una iglesia, así que vamos por allá. Pero por aquí había como un cementerio de runes. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estaba el dragón? Los pájaros me perturban Siempre salen, no importa el lugar La zona del peligro, nada La zona del peligro, nada Si me agarro de sorpresa ¿Hay otro? No, si no ya me hubieran Estrellado Libro de preparaciones del apóstol De dragón antiguo A ver, ¿sale algo nuevo para crear? No Adiós 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 No, no, no. Este me llama más la atención. Oh, necesitan Arcano. Este no me interesa. Este no me interesa. Bueno, yo por ahora creo que lo dejo por acá. Hasta aquí llegué. Bueno. Sí, hasta aquí llegamos por hoy. Gracias. 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 Gracias.